Seguimos 21 horas 36 minutos. Daniel, hablamos mucho del fútbol de la Liga anoche y vamos a seguir con el tema porque una de las novedades es que se estarían incorporando dos equipos a Liga Riojana de Fútbol. Ya vamos a contar cómo va a ir quedando el mapa del fútbol, la conformación de las categorías. Sorprende hoy nuestra página fútbol riojano cobertura de gallo con la foto hace 10 o 15 minutos lo cargó de reunión, dirigentes, funcionarios veo. Pero me estoy acostumbrando y me preocupa ver muchos funcionarios en las fotos de la Liga y la sorpresa de que se incorpora o se incorporaría un equipo más. Y lo tengo en línea ya a Rolando Carrión, él es del club esportivo Alta Rioja que sería el primer club en incorporarse este año. Carrión, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gastón Agüero, Daniel Granillo, los saludamos de fútbol riojano por Radio Rioja Virtual 90.5. Buenas noches. Buenas noches a Radio Virtual, a la mesa y a los muchachos y a la audiencia. Bueno, coméntenos este avance que han tenido, veo una foto, reunión allí, veo al presidente de la Liga, al presidente de San Vicente, los dos Menen funcionarios, veo Tito Cáceres, nuevo tesorero de la Liga también, y es usted, el de rojo, me parece. Ese sí, el mismo. Bueno, un gusto. Un gusto. Bueno, un gusto, bueno, bienvenido a usted en esta nueva etapa, digamos, algo que soñamos de hace muchos años, del año 2002, que fue fundado este club, que la gente de acá del barrio, gente amiga, pedía estar en la Liga, pedía, bueno, no se daban por ciertas circunstancias, y bueno, ahora gracias a Dios se dio, y bueno, vamos a participar en la Liga, en la Liga Johana de Fútbol. Carrión, ¿cómo le va? Buenas noches, Daniel Granillo, los saludo, un placer. Buenas noches, Daniel. Sí, este, a ver, para que nos pongamos en situación y también la audiencia se ponga en situación de, ¿cómo se da esta posibilidad o este hecho concreto, al parecer, del desembarco del Club Esportivo Alta Rioja en la Liga? ¿Ustedes ya venían presentando notas? ¿Habían presentado anteriormente? Bueno, era un pedido, como te dije, de poder popular acá, de la gente del barrio. Sí, sí, lo entiendo. Ante la Liga, digo, ante la Liga. ¿Ustedes habían tenido conversaciones, por ejemplo, con el presidente Rivero el año pasado? Sí, no, 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 hace una hora conversamos con el presidente Godoy, y bueno, se dio la oportunidad de ingreso, creo que van a ser 12 equipos, nosotros ya está confirmado. Ah, bien. Y bueno, se dio la oportunidad de ingresar, y bueno, estamos esperando el otro, pero sí, ahora me confirmaron, por eso yo no daba a conocer todavía, porque no, estaba la incertidumbre de que sí, de que no. Pero ahora nos confirmaron, y bueno, de todas formas nosotros ya venimos entrenando hace dos semanas, y acá estamos, estamos para darle pelea a esa etapa nueva que viene para nuestro barrio. ¿Ustedes ya vienen trabajando? ¿Tienen el plantel completo? ¿Tienen divisiones menores? ¿Qué cosas le exigieron en la Liga? ¿O todavía no ha charlado de ese tema, de las divisiones que le van a exigir, al menos? No, no, de divisiones no hemos charlado, sí tendríamos primeras reservas, tenemos un grupo lindo que está trabajando, estamos trabajando como técnico, el profesor Nicolás Herrera, Nicolás Herrera, ex jugador de Andino, de Tello, Nicolás Herrera, de aquel hijo de Checonato, sí. Sí, bueno, él va a ser el técnico, y tenemos un lindo grupo, tenemos un lindo grupo, estamos trabajando a pool para trabajar con toda la salida que merece el club en la Liga. Bien, generalmente hay un canon que se debe abonar para ingresar a la Liga, ¿se ha hablado eso desde lo económico? ¿Van a tener algún, alguna erogación, algún costo? Se habló de ese canon, se lo va a hacer en cuotas. ¿De cuánto es? No viene al caso, diría yo, no. No, creo que si viene al caso, porque es información pública del fútbol, o a lo mismo yo lo voy a averiguar. En realidad, sí, sí, en realidad todavía no, no hemos llegado a, no me llegaron a decir por si me van a hacer en cuotas. No llegaron a decir cuál es el monte, pero va a ser en cuotas, para poder, como es una institución nueva que va a entrar en la Liga, ¿me entiendes? Claro, por eso, generalmente esa institución paga. Sí, Alas Argentina, ¿hace cuánto que está? Pagó 90.000. Claro. Y Alas tiene por lo menos 10 años. Sí. Sí, sí, debe ser mucho más. Sí, debe ser mucho más. Sí, ese tema me dijeron la gente esta que lo vamos a conversar y lo vamos a plantear. El tema es cómo vamos a hacer en cuotas. ¿Están en condiciones ustedes de abordar ese gasto? Sí, sí estamos en condiciones porque tenemos respaldo, tengo varios muchachos detrás, solamente la comisión directiva, la gente del barrio se prendió, se está haciendo cosas para poder hacer, solventar ese gasto. Ajá. ¿A dónde participan ustedes? ¿Participan en otros torneos? ¿Vienen compitiendo en esa categoría? No, salió por tipo en los torneos que se hacen veteranos, pre-veteranos, la muchacha de acá del barrio. Pero ahora no, ahí vienen, el tema de primera viene de todos lados, estoy viendo acá. En este momento están entrenando los muchachos, bueno, están viniendo de todos lados. O sea, hay jugadores de primera de otros equipos que pueden llegar a sumarse al proyecto de ustedes. Sí, 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 al proyecto sí, se vienen. Ajá, ¿y en qué categorías están? Por ejemplo, primera, reserva. Primera y reserva, y tenemos la escuelita de fútbol que ya viene trabajando hace varios años, en el profe Nico, pero a eso participamos en el campeonato que se realizan acá en la capital. ¿En qué predio entrenan? Tenemos un predio propio que se encuentra en Cabo Rodríguez y Badavia. Ese es el club de Alta Llevo. Bien. Bien, bueno. No sé si lo ubican ustedes donde salían parar los parques. Claro. Sí, sí, sí. Sí, ese es el predio nuestro. Ustedes están constituidos como club, o sea, todo con personalidad jurídica. Estamos constituidos, sí, tenemos todo en orden. Tenemos personalidad jurídica, tenemos todo. Ahora, usted no va a poder participar en la asamblea del 25, ¿verdad? No, 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 porque recién voy a ingresar ahí en esa asamblea. Creo que ahí es donde va a ser el ingreso, mire. Claro, la asamblea tiene que aprobar la incorporación del equipo deportivo. La asamblea tiene que aprobar la incorporación del equipo, sí. Bien, pero bueno. Por eso no. ¿Qué le dijo Godoy hoy, por ejemplo? Lo veo a Godoy ahí justo en el medio de la foto. Imagino que Godoy le habrá dado las garantías de que va a hablar con los presidentes para que sea aceptado. Sí, sí, sí. Ahí me dieron la garantía, por eso salió esa foto. Salió esa foto y bueno. Y ahora los muchachos vieron eso hace unos minutos también, que no sé dónde la sacaron. Bueno, y la vieron hace unos minutos y ya están entusiasmados. Ya quieren traer más amigos y todas esas cosas. Hay muchos que están muy entusiasmados, acaban de ver eso. Y claro, imagínese. Y ahora está saliendo por fútbol Rioján usted, amigo Carrión. Lo va a llamar todo el mundo ahora. Bueno, bienvenido sea para los muchachos del club. Disculpe, ¿en qué lugar se dio esa reunión donde le confirman a usted que va a participar en la institución que usted representa? En un domicilio del contador. De Cáceres. Ah, bien. De Tito Cáceres. Ya está en funciones, Tito Tesorero. Perdón, él es abogado, creo, y está como tesorero. Sí, sí, sí. Sí, el doctor Tito Cáceres, sí. Sí, sí, sí. Así que bueno. Bueno. Vamos a meterle para adelante a este proyecto. Claro. Vamos a ver qué sale. ¿Algún anticipo? ¿Qué jugadores de primera, de otros clubes, por ejemplo, ya van hablando, van cerrando con usted? No, no. No tenemos ningún jugador de otra, de primera, de primera de renombre. Ajá. Veo acá muchachos de 20, 23 años, debe ser 24, lo máximo. Todos niños, pero con muchas ganas de trabajar. No, no, alguien, una columna vertebral para decir que tengamos de primera, no, no la tenemos. Bien, bueno, ahí está la novedad entonces, lo vamos a seguir al tema, agradecerle Carrión este contacto y ojalá que sea lo mejor, que sea con éxitos, que les vaya muy bien y que puedan cumplir este sueño que es participar en la liga. Sí, fundamentalmente que puedan transitar mucho tiempo en la liga. Y esto, el deseo de los buenos augurios porque hubo otras experiencias, no tiene que ver con ustedes, por supuesto, ustedes son nuevitos y tienen todo el entusiasmo, pero... Sí, me la tocaban, esa buena experiencia, esa experiencia que hubo, por ejemplo, la un largo, me querían bajonear, pero no, no, no. No, no, pero tome la experiencia de alas, hace ya más de 10 años que está en la liga. Claro. Y le va muy bien. Sí, sí, y eso que... Y soportó varios embates. Nadie daba nada por ello. Y jugó un torneo del interior. Sí, jugó un regional. Un torneo regional jugó también a las argentinas. Perfecto. Así que bueno, se me fue, algo más le iba a preguntar. ¿Quién sería el clásico de ustedes? No sé, por cercanía ahí, Rasi, San Vicente. Y lamentablemente nosotros vamos a jugar en la B, creo que va a ser dos torneos más o menos que toque de Oida ahora, A y B. Pero el clásico, los muchachos del clásico están en la A, que sería San Vicente. Y más clásico sería aún con Rasi, con los gringuitos. Sí, bueno, hay que buscar el ascenso, Carrión, este año. Sí, porque acá en la cancha de nuestra siempre hemos jugado con los changos de acá de Rasi. Y bueno, siempre han sido clásicos de verdad. Igual, si no asciende, si es que hay A y B este año, si no asciende, no se haga mucho problema, porque el año que viene capaz que juegan unificado y juegan todo contra todo. La Liga es una caja de sorpresas. Carrión, bienvenido a este mundo, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Le mandamos un gran abrazo y estamos a disposición y ya nos vamos a llegar. ¿En qué horario están entrenando? Estamos entrenando de 9 a 10.30, en este momento están entrenando. Y el sábado o el viernes vamos a hacer un poco de fútbol, nos presta la institución en San Vicente. Ah, bien. Para ir ubicando a los muchachos en qué puestos juegan, de dónde vienen. Bien. Todo eso, temita. ¿Lo tiene cerca el técnico por ahí, a Nico? Está en este momento, a ver. Nico. Hágame de móvil. Dígale que está Gastón Agüero, estamos en vivo. Ya te paso el número y quiero que lo llame porque está trabajando con los muchachos. Bueno, bueno, después lo vamos a visitar, no hay problema. Ahí va. Dale, dale. Mándele saludos de parte de los muchachos de fútbol riojano, dígale. Dale, dale, ahí le digo. Ahí le paso, saludo. Gracias. Un abrazo, muchas gracias, muy amable. Que anden bien, un abrazo, gracias. Chau. Bueno, Rolando Carrión nos dio el adelanto, el esportivo Altarrioja adentro, prácticamente. Ay, esto. Tiene la bendición, mira. No, no, por eso, digo, a ver, comenzamos a poner blanco sobre negro en algunas cuestiones que tienen que ver con esta liga que se viene, al menos en la conformación de lo que va a ser el torneo. Después capaz que no aparece más ninguno, pero digo, evidentemente, así como ninguno de los presidentes pudo decidir si querían a Godoy o no, y fue impuesto. Bueno, me suena a que Altarrioja, que la gente de Altarrioja no tiene la culpa, ¿eh? Ojo, ojalá le vaya muy bien. Consiguió el respaldo. Pero le acaban de imponer a la liga porque, en definitiva, en definitiva, lo acaba de decir el presidente, Rolando Carrión, me acaban de llamar para confirmar que vamos a jugar en el campeonato de la B. Y todo se debería resolver en la Asamblea del 25, los presidentes de la liga, de los clubes que conforman la liga, debieran levantar la mano y votar para que así suceda. Pero Carrión ya está listo porque ya sabe que va a jugar lo mismo, o sea, no interesa lo que digan los presidentes, ni siquiera deberían preguntarles. ¿Sabes lo que veo? Veo un Gabriel Godoy tomando decisiones. ¿A dónde? No, 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 en serio. Y sucedió con lo del Colegio de Árbitros, con lo de Walter Ruarte, ¿eh? Salió la foto de él con Ruarte y no confirmó. ¿Usted dice que es un unicato lo de Godoy? No, digo que tiene... Todavía no tiene comité discutivo, Godoy. Daniel Granillo, no quiero pelearme con usted. No, no, pero yo... A ver. Digo que Gabriel Godoy está haciendo uso de sus superpoderes. Vendría a ser como un superministro. Usted está diciendo que no necesita comité discutivo. Sí, claro que lo necesita. ¿Para qué lo necesita, dígame? Y para que le dé el aval y la legalidad. ¿Aval de qué? ¿Aval de qué? De las decisiones que tiene que tomar. Pero si viene decidiendo así, en esa independencia que le da el superpoder que... No sé. Para mí, Godoy viene haciendo uso de los superpoderes. Bueno, entonces... Ha vuelto más fuerte que nunca, Gabriel Godoy. Hagamos una encuesta, si quiere usted, o si no, aquí un desafío entre nosotros dos. Yo voy a anotar acá en un papel. Yo voy a anotar acá en un papel. ¿Qué le va a hacer en el comité discutivo? Porque ya nos falta que lo diga... No sos capaz. ¿Que no? A ver, son cuatro. Sí. Vamos, el primero. Graba, Chino. No, no, no. Graba esta parte. Graba esta parte. Y el lunes, el lunes 27, te la voy a pedir a esta parte. Si le pifia uno, Daniel Granillo, está perdonado. Ahora, si le pifia dos de cuatro, vaya llamando, pisa el lomito para todo el equipo. Vamos con el primero. San Vicente. Anote, San Vicente. Grabando todo, Iván Oviedo. Ahí está. El segundo. Andino. Bien. El tercero. El tercero. Ya no me gusta cuando estás dudando. No, no, no. Mirá, mirá que te como, mirá que te como. Son 18 clubes. Ajá. Son 18 clubes. 19. Ah, 19. 20. Bueno. ¿Crees que te tire el segundo? Juan, dale, termina. No, no. ¿Usted también tiene? No, 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 no. Ah, no, 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 a ver. Vamos, el tercero. Usted me hace una apuesta y usted no llega nada. Está buena esa, eh. El tercero. Está buena esa. Dale, con el tercero. El tercero. Déjeme pensar. No, 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 si me decís yo ya te digo los cuatro porque lo tenés los cuatro, Daniel. No, 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 no los tengo. No, no me hagas calentar, Daniel. Venís y me toreás que ya lo tenés los cuatro y vas, en el segundo te quedás. Yojano. Se te pinchó el auto. Yojano. Bien. ¿Y el cuarto? También dice. Era él. No, no. A ver, creo que le piso... Lo admiro mucho el laburo que está haciendo Marcelo Irungaray en el club Riojano. Vicepresidente. Quiero aclarar porque el presidente más del básquet, Arturo Fuentes. Claro. Si me tenés que llamarlo, Arturo Fuentes, necesitamos las gorras de fútbol Riojano más. Fernando, ya activá. Y San Lorenzo. Ajá. Porque también tiene que... Un cupo femenino, San Lorenzo. Lucy. Gómez. La señora... Sí, bueno. Luz, Aida Gómez. Así se llama. Y San Lorenzo. Ahí está. ¿Está grabado? ¿Está grabado? Sí, está grabado. No lo corte el papel. Ahora, diga los suyos. Porque si no, no hay apuestas. No, yo no sé. ¿Y qué es que está apostando entonces? A cierto o error tuyo. Ah, o sea, que yo gano y perdo. O sea, ¿y si gano, a quién le gano? A todos. Gana el orgullo usted. No. Digo. Bueno, tengo mensajes. Son dos. De la A y B, me dicen. ¿Son dos qué? De la A y la B. ¿Son cuatro? Claro, dos de la A y dos de la B. Claro. Y bueno. A ver si se expresa bien el presidente que me está escribiendo. Bueno, Riojano es de la A. Bueno, el segundo equipo, ja, 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 me pone. Bueno, la información es ja, 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 entonces. Dígame, ¿son dos qué? ¿Y son dos? Se eligen dos presidentes. Escribiendo. Para colmo es bravo este. De, 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 ah, bueno. Pero hay otras cosas. Mire, hay tantas decisiones que se ha venido tomando en la liga que ya están los aranceles, ¿sabía usted? No. Ah, no sabía. Le estoy diciendo. Le estoy diciendo. Son dos de la B. Claro. Bueno. Sí, son dos de la B. Tiro el anticipo, no doy más vueltas. Escucha esto. Hay un segundo equipo, un segundo club que se va a sumar. La opción uno. Iba a decir opción A y opción B y nos confundimos con A y B, con el formato. Opción uno. Están aguardando por la decisión de Banco Rioja para su vuelta. Ahora, me parece, esto es a título personal, me parece que allí están trabajando los Oliva. ¿Sí? Oliva padre con Oliva hijo. Oliva, quien supo ser presidente. Claro. David y su hijo que es contador. Ah, bien. Eh, otra. Si Banco dice que no, la segunda opción es Asfalto Nuevo. Bueno, sobre Asfalto Nuevo. Sobre Asfalto Nuevo, salvo que lo dejen ingresar y después acomodar los papeles, me dijeron, no me consta, pero me dijeron, y de una fuente muy cercana a la institución, de que tendrían que resolver lo administrativo, o sea, digo, la comisión directiva. Ahora, en esta rioja de los hechos consumados, todo puede pasar, ¿no? Todo puede pasar. El tema es cómo, cómo lo, entre comillas, disfrazás para incorporar todo al sistema COMES. Recuerda que todo tiene que ir al Consejo Federal, ¿eh? Bien. Así que, yo a Asfalto Nuevo son los muchachos del barrio, ¿no? Del barrio de la San Nicolás de Varia, y al final, antes de la ruta 38. Sí. Este, tiene muchos años, y ya tenían también esa expectativa en algún momento, este, y cuando digo en algún momento, digo hace muchos años para atrás, de ver la posibilidad de ser parte de los campeonatos de la Liga del Johannesburg. Bueno, se abre esta puerta, y bueno, si trabajan contra Rereot, a lo mejor resuelvan algunas cuestiones que son esenciales y puedan sumarse. Esta es la oportunidad, muchachos, ¿eh? Es hoy y ahora. Así que, bueno, este, dependen fundamentalmente de lo que resuelva Banco Rioja. Bien. Estamos. 21 a 57, tengo mucho todavía. Ya vamos a...